Y arrancamos esta lista con uno de los momentos que no volverá Estamos hablando de la era dorada de las maquinitas Si ya tienes que ir con el urólogo como yo, es muy seguro que recuerdes esta época como si fuese ayer Que es cuando decidiste gastarte el cambio de las tortillas en la reta de King of Fighters La tentación de ganarle a Rugal con una moneda era fuerte Y eso no te tomaría más de 5 minutos Algo así como mi vida amorosa Cuando la pasas bien el tiempo vuela y ese era el maldito problema Las tortillas se esperaban frías arriba de la maquinita mientras enfrentabas a Omega Rugal con Lori como tu último personaje Sin darte cuenta había pasado media hora y de pronto escuchas tu nombre Era tu mamá chancla en mano lista para sacarte de aquel tugurio y reclamarte por lo que habías hecho Sabías que todo valía la pena y estabas dispuesto a hacerlo de nuevo pero ahora con Metal Slug Hoy no hay maquinitas y esa feliz costumbre se perdió en la inmensidad de los tiempos Las nuevas generaciones también se gastan el cambio en videojuegos Por ejemplo en diamantes para el Free Fire y el pase Elite El futuro es hoy ¿oíste viejo? Llegó septiembre y este es el pretexto perfecto para celebrar que somos gamers mexicanos En este top 5 queremos recordar algunos momentos que cualquier jugador nacido en México Lleva en el corazón y lo hace sentir orgulloso de vivir una pasión muy honda por los videojuegos Este legado y tradición se transmite de generación en generación así que lo llevamos en la sangre Cuéntanos en los comentarios algún otro momento por el que estés orgulloso de ser un gamer mexicano Amigos de Level Up hoy es domingo lo que significa que tenemos top 5 Yo soy Thrash y vámonos con esta lista En cuarto lugar tenemos la tradición de ir al tianguis a cambiar tus juegos por unos cuantos pesos Era una época complicada porque no podíamos darnos el lujo de tener todos los juegos Así que la alternativa era encontrar un puestecito que aceptara cambios de juegos La emoción aumentaba por el riesgo de que nos dieran un juego pirata inservible O uno que no coincidiera con la portada No existían Steam ni tiendas digitales Así que había que sacarle todo el provecho a los juegos antes de pensar en conseguir el siguiente Aunque no lo creas muchos teníamos unos 5 juegos nada más Y era obligatorio terminarlos antes de jugar otro Con el paso de los años esto cambió y todos los que tuvimos un Playstation Teníamos nuestra consola... chipeada No lo niegues Si eres joven y no sabes de lo que hablo pregúntale a tu papá o a tu tío Seguro tienen por ahí algún juego de Playstation 2 Te apuesto que sacarán unos discos guardados dentro de bolsas de celofán de dudosa procedencia Igual que ellos nosotros pudimos comprar montones de juegazos de la época con poco dinero Una tradición que afectó directamente a Sony pero que contribuyó a que sus consolas fueran todo un éxito En tercer lugar tenemos los gritos y regaños que se escuchan mientras estamos en una partida con amigos Cuando juegas en línea es normal que platiques a través del juego o en nuestro fabulosísimo servidor de Discord Únete al Discord oficial de Level Up, la comunidad más feliz del universo Es un espacio divertido moderado por la comunidad donde no se permite la toxicidad Ven a divertirte con la comunidad y quédate con las Level ofertas Te dejo el link en la descripción Es clásico que a altas horas de la noche te pongan en alerta los gritos de la mamá de un amigo Que amenazan con desconectar la consola si no se va a dormir Y si juegan más temprano es común que se escuche un ponle pausa y vente a comer O hasta el chisme con la vecina de quien está jugando en su sala Seguro tienes un amigo que siempre olvida silenciar su micrófono y terminas enterándote de todo Y si no lo tienes temo informarte que ese amigo eres tú Y si no es todo lo que dijimos anteriormente No falta el se compran colchones o el de los camotes o lo que sea Sonidos enteramente mexicanos Y también en estas fechas no falta la pirotecnia Así que también es probable que estas explosiones se cuelen a media partida Y todo es risa y diversión hasta que te das cuenta de que esas últimas detonaciones No venían del juego sino de tu barrio Igual sabemos que hay uno que otro al que le gritan que apague el Playzone 5 Porque el presidente ya dijo Que es del diablo Playzone 5 Clamber Pro En segunda posición tenemos a los temblores que nos han obligado a salir corriendo Y dejar a medias la partida Dejemos esto claro Si eres mexicano sabes que va a temblar en septiembre Todos nos dicen que es una casualidad Que no hay factores que comprueben esto Pero los últimos años nos han enseñado lo contrario Igual y te pasó que estás en la partida de tu vida En la que todo está a tu favor Y de pronto todo comienza a tambalearse Falta poco para ganar Pero alguien en tu party dice Güey está temblando Pides a todos que esperen un minuto para terminar Pero en realidad quieres salir corriendo por un bolillo Sabemos que es tentador salvar tu colección de consolas Y llevarte en brazos a tu Playstation como este héroe Pero no te preocupes Si no se cae nada te va a estar esperando Mejor aprovecha ese tiempo para ponerte pantalones Y en primerísimo lugar tenemos esos grandes momentos Que vivimos en el cibercafé de la esquina Jugando con los panas, el Gears y el FIFA En ese pasado extraño pocos privilegiados tenían internet Y ya ni hablamos de tener una consola Xbox era un lujo que pocos podían tener en casa Y algunos emprendedores lo sabían Así que los cibercafés mexicanos Se convirtieron en centros de entretenimiento para los gamers No había algo mejor que salir de clases Y rentar una consola por dos horas Con amigos las cosas se ponían mejor Porque compartías los gastos Y solo te cobraban un poco más por usar el control extra Las teles eran viejas Y las consolas estaban en pésimas condiciones Pero era suficiente para pasarla bien Unas partidas en pantalla dividida en Halo O la red en FIFA Eran siempre grandes opciones Pero había muchos otros juegos para elegir Pero eso no era todo Había cibercafés mejor equipados Que dejaban jugar en línea Esta era la oportunidad perfecta Para pasar de ser un campeón de tu cuadra A medirte con jugadores de otros lugares Con tanta diversión El tiempo se iba volando Y siempre hubo mamás Que con gritos y regaños Iban por su respectivo chilpayate Para regresarlo al mundo real Así terminamos este top 5 Dedicado a los gamers mexicanos ¿Qué delata tu pasión por los videojuegos? ¿Y qué naciste en México? Y al parecer hace varios años Déjanos tu respuesta en los comentarios Y solo nos resta decir ¡Viva México!